Ya estaba sin motivo y sin razón No lo hago por amor que es vieja mía Tampoco para cañar el corazón No tengo más recuerdos que me acorda Ni tengo que olvidarme traicion Yo tomo por que si de pura curva A mi siempre es toda la ocasión Y a mi que me importa que diga la gente Que paso la vida solo un mostrador Por eso tengo que ser fiel de sangre También no tendría ni el conmigo que no se cumpla Y por eso no hay cambio A nadie es tuyo y yo brinco jamás Y al principio habrá jamás me ha dado el camino A nadie es tuyo y yo brinco jamás me ha dado el camino Si un hombre tanto amado no me ha dado el camino Precisa la traición de una mujer Que paso la vida solo un mostrador No es tuyo y yo brinco jamás me ha dado el camino Es madre a sufrir para tardar Yo tengo bien temprano de la sol No tengo que olvidar No tengo que olvidarme traicion Yo tomo por que si de pura curva A mi siempre es toda la ocasión A mi que me importa que diga la gente Que paso la vida solo un mostrador Por eso lo debo de ser fiel de ser No quiero el conmigo jamás me ha dado el camino No me importa que diga la gente Y por eso no hay cambio A nadie es tuyo y yo brinco jamás Y al principio habrá jamás me ha dado el camino ¡A nadie es tuyo y yo brinco! ¡Me cuota la mañana!